¿Existen diferencias entre la Biblia de la Iglesia Católica y las de otras religiones? Bueno, los protestantes, como te digo, eliminaron esos siete libros que no son los libros decisivos. Donde existen diferencias son en las traducciones, ¿verdad? En las traducciones. Entonces, una traducción te traduce así y otra asado. O sea, ¿existen diferencias que pueden de alguna manera afectar? No, no, no. Son diferencias de traducciones. Obviamente, la que yo te mencioné de una chica joven, convertirla en virgen es una tremenda diferencia. Pero, por ejemplo, todas las Biblias protestantes y católicas ponen, como hizo el traductor hace muchos años, una virgen concebirá. No, no hay diferencias. Pero el problema no está en diferencias que haya entre las distintas confesiones cristianas. El problema está en el literalismo de tomar al pie de la letra todo lo que está escrito aquí. Te pongo otro ejemplo. En los evangelios se habla de que Jesús de Nazaret caminó sobre las aguas. Y Pedro, que estaba horrorizado, salió a caminar y Pedro se hundió, pero Jesús caminó sobre las aguas. Y si yo tomo literariamente eso, yo digo, Jesús fue un mago más grande que el mago judíne. O Jesús, como era Dios, caminaba sobre el agua, sobre la... No, pues, no, 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 no. Pero, ¿qué quiere decir el evangelista cuando dice que Jesús caminó sobre las aguas? En la cultura judía, la cultura de Jesús, se pensaba que los demonios, el Leviatán, monstruos marinos, vivían dentro del agua, no vivían en la tierra. Entonces, en el lago de Galilea, que no es mar, no es océano, pero es un lago bastante grande, muy bonito, por cierto. Yo me he bañado muchas veces ahí. En el lago de Galilea, ellos imaginaban que en el fondo del lago vivían demonios, vivían monstruos marinos. Por eso, los pescadores, igual que los mineros en Bolivia, les roban el metal al demonio que vive en el fondo de las minas, los pescadores les robaban a los demonios los peces, los cangrejos, lo que había en el mar. Pero el mar estaba habitado por demonios. Entonces, el evangelista, en vez de decir que Jesús es más fuerte que los demonios, lo dijo en una parábola. ¿Cuál fue la parábola? La parábola de que Jesús caminó sobre las aguas. Lo que significa es que el evangelio, el reino de Dios, es más fuerte que la maldad, que los demonios, que lo que está en el fondo del agua. Y en vez de decirlo de una manera filosófica, teológica, lo contó como un cuento. Jesús no caminó sobre el agua. Eso es una metáfora, una forma literaria de expresar que el mensaje que trae Jesús, el evangelio, es más fuerte que todas las maldades de este mundo. Estamos escuchando a Pepe el hereje, José Ignacio López Vigil, que en las dos entrevistas anteriores ha generado muchísima polémica a partir de sus declaraciones. Les pido que, por favor, para que comprendan esta entrevista en la que estamos, vean las anteriores. En una de ellas nos enfocamos en la figura de Dios y en la otra entrevista en la figura del diablo. Hoy estamos enfocados en la Biblia. El libro, de hecho, Biblia viene de libro. Libro, claro. Biblia, en fin. No, Biblio significa libro y de ahí se le pegó la palabra Biblia. Pero fíjate, Giovanni, estoy seguro que algunos de ustedes, algunas de ustedes, estarán preguntándose ¿y cómo se puede distinguir lo que es un hecho histórico de lo que es una metáfora, de lo que es un cuento? ¿Cómo se oyó en el Evangelio, en la vida de Jesús, lo que ocurrió de verdad o lo que es un adorno del que escribió el Evangelio? ¿Cómo se logra eso? Estudiando, estudiando crítica textual, estudiando exégesis, pasándose muchas horas leyendo, interpretando, buscando, conociendo, conociendo el idioma en que se escribió. ¿Ya? Y, a ver, ¿qué otro ejemplo te pongo? Te hablé de que a Jesús le hicieron nacer en Belén para, es una forma literaria de decir que Jesús es el nuevo David, porque David sí nació en Belén de Judá. El evangelista Mateo quería decir, no, pero es que Jesús no solo es el nuevo David, es el nuevo Moisés. Es el nuevo Moisés, es el nuevo Moisés y el Evangelio es la nueva ley, la ley del amor. ¿Cómo decía eso el evangelista Mateo? Mateo se puso a pensar y dice, ¿qué feo sería decir Jesús? No, voy a contar una parábola de Jesús como el nuevo Moisés. Y ahí Mateo se inventó que después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes, el rey Herodes mataba adultos, no mataba niños. Pero entonces Mateo se inventó que el rey Herodes estaba celoso y que sabía que el niño Jesús, nacido en Belén, iba a ser el nuevo rey. Y entonces Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque había una vieja profecía, una palabra que decía, de Egipto yo llamé a mi pueblo, de Egipto yo llamé a mi hijo. Entonces para decir Moisés salió de Egipto con el pueblo y llegó a la tierra prometida. El evangelista Mateo para decir que Jesús es el nuevo Moisés, ¿verdad? Lo hizo, lo mandó con José y María a Egipto. Jesús nunca estuvo en Egipto, ni José ni María, nunca vieron las pirámides. Pero era una forma metafórica de decir el nuevo Moisés es Jesús que vino de Egipto a Nazaret. Claro. Acabas de mencionar un término que muchos utilizan a la hora de referirse a quienes escribieron, en fin, los profetas, los profetas. Y tengo entendido, quiero que me ayudes en ese sentido, que en su tiempo profeta no quería decir un adivinador del futuro, sino simplemente era una persona que contaba una historia, era como decir un orador o un contador de historias o algo así, ¿no es cierto? A ver, no solo eso, profeta era el que denunciaba las injusticias y anunciaba un mundo más justo. Los profetas ni adivinan, nadie adivina el futuro, nadie, nadie adivina el futuro, ni la señora que te lee las cartas, ni la de la bola, nadie. Profeta en la Biblia, hasta la palabra significa el que denuncia, denuncia una injusticia y anuncia un mundo nuevo sin injusticia. Pero no adivina cómo será ese mundo nuevo. Entonces, cuando usted en la Biblia lee a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas, a un profeta tan luchador, vean que lo que dicen los profetas en la Biblia no es ninguna adivinación del futuro, es denunciar las injusticias, los pecados, las barbaridades que hacían los ricos contra los pobres, los terratenientes contra los campesinos. Denunciaban eso y decían, llegará un día en que podamos vivir en paz, donde las espadas se conviertan en rejas de arado, un mundo donde haya justicia y todos los seres humanos podamos vivir, comer, ser felices y alegrarnos. Ese era un profeta. Un profeta, mejor dicho, nadie adivina el futuro, nadie. ¿Por qué digo que nadie adivina el futuro? Un meteorólogo puede saber que el huracán Milton va a llegar hoy, mañana, a las costas de Tampa. Sí, porque eso hay, la ciencia te ayuda a predecir si va a llover o si no va a llover. Pero lo que hagan los seres humanos que somos libres, no lo adivina nadie, papito. Lo que tú vas a hacer mañana, Giovanni, ni siquiera tú lo sales todavía, porque a lo mejor tú llegas a tu casa y hay un problema y cambias lo que ibas a hacer. La libertad humana hace que nadie, 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 ni profetas, ni adivinos, ni mediums, nadie puede adivinar lo que va a ocurrir el día de mañana con los seres humanos que somos seres libres. Libres. Hereje viene de una palabrita griega, antigua, que significa la persona que piensa libremente. Eso significa hereje. Por eso, por eso a Jesús de Nazaret, ¿cómo lo llamaban hereje? A Jesús lo llamaron hereje. ¿Por qué? Porque pensaba libremente y no estaba. Entonces, la persona hereje, como tú dices, es un piropo, una persona que piensa por su cabeza. No piensa por lo que le dijo el pastor, ni el cura, ni la abuelita, ni la monja. No, que piensa por su cabeza, que estudia. Lo que yo he dicho aquí, hermanas y hermanos, no me lo crean a mí, no lo crean. Por favor, investiguen, lean, busquen. Pensemos por nuestra cabeza. Nada mejor para terminar la entrevista que estas palabras de José Ignacio López Vigil, Pepe el hereje con el sombrero, que tan gustosamente yo entrevisto siempre. Me encanta entrevistarle. Y lo último, lo último que quiero es algo. Ya sea una persona religiosa, ya sea una persona agnóstica, ya sea un ateo, ¿deben leer la Biblia? Sí, cómo no. Esto es un libro que hay que leerlo, que hay que conocerlo, que hay que investigarlo. Por supuesto que sí. Igual que hay que leer el Corán, igual que hay que leer las Vedas, igual que hay que leer, leer, leer. Bueno, estamos en una sociedad y en un mundo en que se lee muy poco. Y la cabeza propia, el pensamiento propio se desarrolla leyendo, debatiendo, conversando. Por eso, de mi parte, de parte de Pepe el hereje, toda la disposición para conversar, para entrevistar, para debatir, para conversar. Hablando nos hacemos gente. Así es, así es. Seamos cada día más humanos para entender incluso todo aquello que tenga que ver con lo divino. ¿Puede ser? Totalmente. Mientras más humano seas, más divino te convertirás.